Esta es de 1977, de la sonora dinamita, esta agrupación colombiana. La canción que vamos a escuchar a continuación, Se me perdió la cadenita y se las va a regalar para todos ustedes. Esta noche, Javier Liendo, más conocido como Pipo. Por favor, vamos a retenerlo con un fuerte aplauso. Caballero, ¿cómo está? Bienvenido. Mi beso. ¿Cómo estamos, Pipo? Feliz, contento y preparado por interpretar este tema. Muy bien, con la sonrisa en el rostro. Ahora sí, Pipo, estas canciones bailables, ¿te agradan? Sí, me agradan mucho porque más que todo yo las solía escuchar en la fiesta de mis abuelos en Camiri. Y muchísimo, así que me las sabía de memoria. ¿Y te gustaría regalárselas a ellos en especial esta canción? Sí, para ellos, para mi abuelo Vidal, que me está mirando desde Camiri. Muy bien, ¿listo para hacernos bailar? Listo. Muy bien, por favor, adelante. Recibamos con un fuerte aplauso a esta artista. Esta noche les va a regalar para todos ustedes, Se me perdió la cadenita de la sonora dinamita. Para todos ustedes, Pipo. ¡Para vos como si hiciera palma! ¡Ay, ay, ay! Carmen, se me perdió la cadenita con el Cristo de Nazareno, que tú me regalaste, Carmen, que tú me regalaste, que tú me regalaste. Carmen, por eso no voy a olvidarte, si ahora te llevo dentro, Carmen, muy dentro de mi pecho, a ti ya en Nazareno, a ti ya en Nazareno, a ti ya en Nazareno. Carmen, pero me queda tu retrato, el lindo pañuelito blanco y el griso de tus cabellos, Carmen, y el griso de tus cabellos. Carmen, mi morenita consentida, tú eres parte de mi vida, Carmen, tú ya en Nazareno, tú ya en Nazareno, Carmen, tú ya en Nazareno, tú ya en Nazareno. ¡Vamos! ¡Vamos a todos! ¡Vamos! 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 Esta canción más regalada para todos los carnavaleros de Bolivia. ¡Vamos! 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 Pippo, ¿vos de esos bailadores que en una fiesta se para, baila y disfruta o vos de los que se queda ahí sentadito y no le gusta bailar? A veces sí, me pongo a bailar y a veces ahí no más. ¡Ahí no más! ¿Y qué necesita Pippo así para bailar? Una cumbia, porque me gustan mucho las cumbias. ¿En serio te gusta mucho la cumbia? Sí, me gusta la cumbia. Maestro, ¿puedo poner un poquito cumbia? Sí. ¿Con usted? Cumbia, por favor, claro. Muchísimas gracias, Pippo. Además de muy buen cantante, también muy buen bailador. Hizo bailar a todos. ¿A ustedes también querían bailar? Pero no era con Pippo nomás la bailada. Por favor. ¿Quieren bailar? Sí, queremos bailar. Póngale música también al panel, ¿quieren bailar? ¡Derecha de... ¡Es viernes! Y ellos lo saben también. El baile de la escoba, el baile de la escoba. El baile de la escoba. Te hago por favor un suelo. ¿Sabes, Pippo? ¿Quién más se animaría a bailar contigo y quisiera bailar contigo? ¿Quién? Dos de tus mejores amigos. Sí. Arnold y Juan Alberto. ¿Te parece si los recibimos? Sí. Por favor, que vengan aquí porque ellos están listos para bailar contigo. Vienen medio nerviosos. No los voy a hacer bailar, chicos. Bienvenidos. Yo soy el grande amigo de Pippo y estar esta noche aquí. Hola, chicos, bienvenido. Por favor, pasen acá, caballeros. Yo quiero saber... Ellos nos han pedido muchísimo venir aquí a apoyarte cada vez que te escuchan cantar. Y hoy los trajimos. Bienvenido. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo es, Pippo? Yo quiero saber. Bueno, la verdad, Pippo es... En los colegios es divertido. O sea, yo y él jugábamos. Inventamos un saludo. Inventaron un saludo. Sí, inventamos un saludo. ¿Cuál? ¿Se lo enseñamos? Sí, por supuesto. A ver, ¿cuál es el saludo? No, ya me perdí. No, muy largo. Está buenísimo, Pippo. Muy bien. Solo que está muy largo. Yo me llegué hasta aquí. De ahí me perdí en la siguiente parte. Y listo, hasta ahí llegué. ¿Cómo es, Pippo, en el colegio? ¿Cómo es como amigo? La verdad, es un orgullo tenerlo como amigo. En pocas palabras, es una gran persona. Espero que siga así. Y no sé qué más decirle, porque la verdad, hemos venido aquí porque lo hemos extrañado mucho desde el colegio. No nos vemos. Y desearle todo lo mejor y que siga adelante. Muy bien. Todas relacionadas con clásicos bailables. Y estoy seguro que usted en casa se levantó y disfrutó junto a nosotros de cada uno de estos éxitos. Así que no se olvide de ingresar a nuestra página de Facebook. Te regalo una canción y de darle me gusta en la tapa del disco con su canción preferida. Gracias.